Gente, acá ya se terminó el lote, esa es otra máquina que estaba trillando en el mismo lote, esta es la del patrón, gente, acá van saliendo, ahí como pueden ver, y ahí está la camioneta, ahí, con la casilla, gente, bueno gente, ahí les muestro un poquito el viaje, bueno gente, los vemos en un rato, como le va gente, esperemos que ande bien, acá estamos de vuelta a esta trilla, no va gente, al menos mal que salga un poco el viento gente, porque hace un calor el polvillo, el trigo, es molesto, también que más molesto el de la avena, ahí va la Don Roque, ahí está por pasar el parámetro de la cabina del trotón, está full trillando trigo gente, no hay mucho problema gente, se hace y se trilla también, cuál es el drama, hay que trabajar, no queda otra, si no, no se puede comer, bueno gente, nos vemos un ratito, bueno gente, acá estamos de al lado afuera, la máquina, van a sentir ruido, van a estar descargando, qué hermosillos de trigo, cómo se rea gente, un espectáculo gente, bueno gente, nos vemos de rato, qué hermosa gente, acá vamos por abajo, el puente de la autopista, como pueden ver, cierro la cabina, vamos con el 120, cierro la cabina, vamos con el 120, todavía está descargando, entonces, vamos con el sueño, bueno gente, nos vemos un ratito, como le va gente veremos que anden bien acá otro día de trilla de trigo como pueden ver qué calor que hace gente miren los nubarrones que hay impresionante los mosquitos cómo están qué va a ser otro otro changuita más gente todo sirve todo es bueno como es la tormenta que hay gente así que vamos a trillar un poco de trigo de noche llovieron dos milímetros en parte de tres nada se humedeció un poquito el trigo pero muy poco la humedad que tiene pero bueno los dueños dicen que hay que meterle por las dudas que vaya a llover mire cómo está qué nubarrones así que bueno la decisión es de ellos gente yo soy empleado hay que trabajar bueno gente nos vemos en un ratito como lo digo en todos los vídeos gracias por suscribirse muchas gracias por mirar los vídeos gracias por los comentarios que hacen si les gustan compartan comenten lo que quieran y si les gusta el videíto regalarme no me gusta gente los vemos en un rato gente hasta luego que van a la par del polvillo bueno gente pero bueno pero bueno echándole un poco de ojo algo se va solucionando mire que es que es raro y ese polvillo pica por lo menos ahí transpirando acá arriba y que sale lo que es eso pero bueno que va a ser la cuestión es tener trabajo más allá del polvillo el calor bueno la pasigua es bueno gente lo vemos en un rato hay una tormenta como pueden ver unos nubarrones mire opa que está en un rato unos nubarrones mire lo que no sé que va a pasar gente queremos que no llueva que llueva solamente la nada que no vaya a venir ni viento ni piedra bueno gente lo estamos viendo solo a menos gente va a lograr que estoy llan que va a ser lorraine que va haciendo el tiempo en el viaje la que a costa se llueva digo que corre como una pequeña venisita da rato Pero está bravo gente, el polvillo Igual va de casito, debería cuatro kilómetros, tranquilo, yo como menos la velocidad Igual la gente, como es, llevamos descargando en vivo un poquito Un poquito, yo como es, un poco de espacio, un poco de espacio ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos un ratito! Santiago, acá estamos de vuelta Nada más que es medio contra el sol y lo vieron el trastorno suficiente Disculpe второй vez un poco Ya vamos estar lo vamos a voltear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!